Así es, estamos con Omar La Rosa, también uno de los campeones del 78, con una historia particular en Boca, en Independiente, en San Lorenzo, en Boca, con un pasado reciente y con una actualidad también, porque estuvo dirigiendo en divisiones inferiores hasta no hace muchos años y también con una participación muy activa en la Mutual de Jugadores. Hola Omar, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. En lo personal, ¿qué significa para vos el poderte reencontrar con el Pato, con Mario, la cena que van a hacer con los campeones del 78? ¿No se había dado hasta ahora un homenaje? Sí, realmente es un gusto muy grande poder saludarlos, poder haber hablado un ratito. Estamos en contacto a través de un chat en forma casi permanente, pero no es lo mismo. Y es cierto, Mario, ojalá, yo creo que esto va a estar siendo llevado a cabo y por fin, después de tanto pregonar y hablarnos de que cuándo tendremos una linda fiesta, la fiesta nuestra, y que compartir con la gente, ¿no? Una fiesta muy linda que va a ser esa noche. Ya estamos imaginándonos todos juntos con lo lamentable de las ausencias. Caso Hozema, caso Rubén Galván, el profesor Pizarota, integrantes de ese gran conjunto y de ese gran equipo que pudimos dar a todos los argentinos el primer título, ¿no? En algún momento dijiste que la final con Holanda había sido sangrienta. ¿Por qué lo decías? Bueno, porque realmente en las áreas no es como hoy que te sacaban, pasaban la jugada diez veces y entonces detectás qué pasa. Había de todo, había codazos, piñas, o sea, hubo muchos muchachos ensangrentados. Las camisetas lo demuestran eso. Y fue una final realmente de dos grandes equipos. Nosotros respetábamos mucho a Holanda y con el tiempo lo tenés que respetar mucho más porque realmente jugaba muy bien. Por eso el logro es todavía mayor, ganarle a un gran equipo como ese, ¿no? Chicos, los escucho Marla Rosa. Hola Mar, buenas tardes. Gracias por recibirnos y permitirnos charlar un ratito con vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quería preguntar, porque ayer justamente jugaron en Huracán Independiente, donde fuiste campeón en los dos lugares, donde fuiste reconocido en ambos equipos y viven un presente complicado, no acorde a su historia, a su gloria. ¿Cómo lo vivís? Si lo pudiste ver el partido, si estás al tanto de lo que ocurre en Huracán, de lo que ocurre en Independiente. Sí, lo vi, lo vi el partido, lo vi, no completo, pero lo vi de a ratos. fue un partido donde los dos, es cierto lo que vos decís, Huracán, que hacía mucho que no conseguía un triunfo y que eso lo estaba poniendo en una situación incómoda con el promedio, ¿no? Con los promedios del descenso. Independiente que no termina de levantarse, no termina de armarse. Yo creo que las dos cosas pasan, los dos clubes, ¿no? Los dos clubes pasan por una situación igual, porque el fútbol lo ponen los jugadores. Ellos cambian entrenadores, pero el fútbol lo ponen los jugadores. De repente, no tienen los jugadores adecuados para salir de esta situación y de estos momentos, lógicamente. Omar, te saludo y profundizando un poco esto que estás diciendo. El otro día Independiente perdió 2-1 contra Fortaleza, logró la clasificación para la próxima ronda de la Copa Sudamericana y vive momentos tan débiles en lo que tiene que ver con triunfos, con grandes consagraciones, que hasta se habló de mística. No quiero entrar en una cuestión semántica, pero la realidad es que el 25 de enero de 1978, el partido que ustedes jugaron contra ayer, de hecho a vos te expulsaron ese día y empataron 2-2. Independiente estableció un momento que tiene que ver con la mística. Ahora, ¿sentís que parte de lo más difícil que tiene que superar Independiente hoy, también Huracán, pero sobre todo Independiente, es esto? ¿Es no jugar con la nostalgia, no vivir del pasado y aceptar cuál es el presente que le toca hoy? No, no, yo creo que lo más importante, voy a tratar de hacer una síntesis, ¿no? Bueno, el mejor momento que tuvo en los últimos años Independiente fue cuando estuvo como entrenador Holland, que armó un buen equipo de buen juego, sobre todo del control de la pelota. Pero aún ese equipo, en mi análisis, no era eficaz, no liquidaba los partidos cuando los tenía que liquidar y por ende, si iba ganando, se lo empataban. Y era un equipo que tampoco era tan firme en lo defensivo, porque le llegaban con alguna facilidad y también le concretaban. O sea, pero tenía el control de la pelota mucho tiempo y la jugaba bien en el mediocampo. Le faltaban los dos extremos, lógicamente. En una defenderse mejor y en la otra definir los partidos. Pero eso se fue perdiendo y yo creo que ahora le está costando el rumbo. Tiene que volver, sobre todo a las cosas, a tener jugadores que dentro de la cancha sean representativos y que, bueno, que se pongan, como se dice en la jerga futbolística, el equipo al hombro. Y eso lo hace algún marcador central con temperamento, algunos volantes que dicen, dame la pelota y yo la voy a jugar y voy a armar el equipo, desde adentro. Omar, ¿quién gana el título, Boca o River? Mirá, eso es muy difícil. Boca, estoy seguro que gana porque está en un momento bárbaro. Está jugando muy bien y definiendo los partidos. River tiene un muy buen equipo, buenos jugadores. El otro día le costó y quizás, no sé, yo creo que el que la tiene más difícil hoy, a pesar que lleva un punto, es River. Porque sabe que va de visitante, va a una cancha que no es fácil, Tucumán. Hay muchas cosas, yo creo que... Y aparte sabe que Boca gana. Boca va a ganar porque es local y yo creo, sin desmerecer a nadie, pero creo que Boca lo termina en el primer tiempo el partido. Omar, gracias, un abrazo enorme y cierra a nuestra compañera Vero Brunati desde allí. Mucha suerte. Omar, me gustaría preguntarte por tu pasado, por Boca. ¿Cómo vivís esto del tironeo entre lo recibimos, lo homenajeamos a Maradona o no? ¿Qué es lo que crees que es lo mejor y cómo estás viviendo también este momento de Maradona como entrenador? A Diego lo va a homenajear la gente. Va a ser la ovación cuando él salga a la cancha, creo que sin ninguna duda, una gran ovación. Y ese va a ser el mejor homenaje que él se puede llevar, seguramente. A uno como jugador, como jugador que fue, le gustaría eso, ¿no? Ese es el mejor homenaje. Muchas gracias, Omar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!